La concesionaria Ruta del Sol y Presoan realizaron el lanzamiento de la campaña de movilidad Segura, Aprendiendo a Caminar Seguro de la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra. Aprendiendo a Caminar Seguro nos enseña a cuidar la vida en la carretera. El día de hoy llevamos a cabo el lanzamiento de la campaña Aprendiendo a Caminar Seguro, en cual tiene una finalidad y es mostrar a todas las personas que hacen parte de la comunidad del área de influencia directa del proyecto, la importancia que para nosotros como concesionaria es el cuidado de la vida y protección de la vida. Una puesta en escena de la señalización en obra, un acto de presentación del proyecto vial y de la campaña de movilidad segura y un compromiso de los asistentes fueron las actividades que permitieron transmitir el mensaje de movilidad segura. La metodología que se implementa en nuestra campaña es una metodología lúdica, participativa, en la cual se tienen en cuenta estrategias como juegos didácticos, actividades pedagógicas que logren una mayor participación y sensibilización en la comunidad sobre el tema del cuidado en la seguridad vial. Los asistentes destacaron la importancia de realizar este tipo de campañas en las zonas aledañas al proyecto vial. Primero que todo agradecerle a la concesionaria por la invitación a esta gran campaña que a todas las personas y a la comunidad del municipio de Aguachica y a todos los que intervienen en la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, porque nos enseña a caminar seguro en las vías y así evitar que los accidentes de tránsito sigan cobrando vidas humanas en las vías. Es importante este tipo de actos toda vez que lo que se quiere es preservar la vida del peatón, del transeúnte y nosotros como ente institucional pues tenemos que apoyar este tipo de acciones y por eso hoy venimos a refrendar ese compromiso. La campaña muy efectiva, el dramatizado muy bueno, o sea, se dio a entender que debemos tener una movilidad segura en el municipio de Aguachica y todo lo que hace concerniente a la Ruta del Sol. Es importante resaltar que esta campaña de movilidad segura se ha venido desarrollando con estudiantes y comunidades de la zona de influencia de la vía desde el mes de marzo del presente año y se continuará llevando a cabo con el fin de preservar la vida de los usuarios y vecinos del corredor vial. Haz parte del desarrollo vial de tu región, aprendiendo a caminar seguro.